Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a continuar conversando acerca de los gobiernos del civilismo marxista. Vamos a conversar acerca de cuatro presidentes que marcaron una etapa importante en cuanto a gobiernos dentro de nuestro país. Se trata. El primero de ellos fue Vicente Mamón Roca, abogado guayaquileño. El primero fue un presidente con tendencias civilistas, es decir, consideraba que el gobierno debía ser asignado a una persona electa por el pueblo. Defendía también los derechos de los civiles. En su gobierno evitó que Juan José Flores volviera al poder, pues recordemos que este fue el primer presidente del Ecuador y pretendía tener un siguiente mandato. Intentó de varias formas volver a hacerse del poder en la presidencia, pero no lo consiguió. Al final de su periodo, el Congreso ubicó a Manuel de Ascasubi como un presidente interino. Manuel de Ascasubi, de origen quiteño, pertenecía a la aristocracia, es decir, tenía una posición económica bastante elevada. En su gobierno apoyó a la educación y frenó la especulación a nivel económico. Sin embargo, Manaví y Cuenca desconocieron el gobierno de Manuel de Ascasubi y propusieron a Antonio Elizalde como nuevo gobernante. Para evitar una guerra civil, Manuel de Ascasubi y Antonio Elizalde llegaron a un acuerdo común y asignaron a la presidencia al señor Diego Novoa. Sin embargo, este no duró en la presidencia más que nueve meses, pues fue víctima de un golpe de estado dado por José María de Urbina. Durante estas presidencias hubo mucha inestabilidad dentro del Ecuador. Se cambió el militarismo extranjero por el militarismo nacional, es decir, ya las fuerzas militares estaban estructuradas por personas ecuatorianas. Se manumitió la esclavitud, es decir, se le dio libertad a todas las personas que eran esclavas. Recordemos que para esa época, los españoles habían traído a muchas personas de origen africano para los trabajos fuertes y se habían quedado aquí poblando algunos sectores, pero en calidad de esclavos. En esta presidencia se eliminó la esclavitud. Se eliminó al protector de los indígenas, que era un cargo que se había estructurado en la época colonial con la finalidad de proteger los derechos de los indígenas. Sin embargo, se había convertido en un cargo que servía como medio de explotación y de corrupción. Se redujeron los derechos a las importaciones de ciertos productos básicos. Gracias.